Los diputados del ALA Evista, Camachista y Carlos Mesista que han tomado una decisión de bloquear los proyectos de ley que se refieren principalmente y están destinados a infraestructura, en este caso una carretera departamental que es Faja Norte y Norte Integral. Este proyecto de ley nosotros como ejecutivo hemos ingresado el año pasado, en diciembre del año pasado, y le han puesto ya un número, es el proyecto de ley 255. A la fecha ni siquiera han puesto en el orden del día y no hay obviamente avizoramiento de que ellos puedan atender este proyecto de ley. Por eso es que anoche han pedido la presencia del diputado Dani Daniel Rojas que se presenta a la circunscripción. Él es el diputado elegido por Yapacaní y todos los otros municipios. Y no hemos visto que el diputado Dani Daniel haya dicho que sí, va a impulsar, va a hacer agendar absolutamente nada. Más bien está en la lucha, en la pelea, de seguir insistiendo para que el compañero Evo tenga la posibilidad de ir a una selección. El TCP ha dicho claramente que ya no se puede más selección. Pero también le hago recuerdo a la diputada plurinominal, que es del sector y representa también al Norte Integrado, a la diputada Alina Canavir. También le hago recuerdo al diputado uninominal de la zona o plurinominal, Ángelo Céspedes. Diputado Ángelo Céspedes, ya no vaya hablando pues de un palo, de dos palos, en la época de Angélica Sosa, ahora trabaje. Ahí está su trabajo, aprueben las leyes.